Hoy en AEW Dynamite, Daniel Bryan fue atacado por Jack Perry y Jack Perry quiere enfrentarse por el campeonato de AEW en AEW All Out. Damas y caballeros, hoy Daniel Bryan cerró AEW Dynamite, donde Daniel Bryan cortó una promo muy apasionada, una promo muy interesante. Porque Daniel Bryan dijo lo siguiente, que el pasado domingo fue uno de sus mejores momentos de su carrera. Pues afortunadamente su contrato de AEW expiró el primero de agosto y necesita una cirugía en el cuello y mi familia está lista para tenerme en casa, dice Daniel Bryan. Pero Daniel Bryan dijo, antes de yo irme, Daniel Bryan dice que antes de irse de la empresa, él quiere defender el campeonato de AEW siendo campeón. Escuchen esto, creo que es tiempo de irme a casa, pero todavía no, no me voy a retirar siendo campeón mundial de AEW. Lucharé con todo lo que tengo y con todo lo que pueda. Bryan Denison quiere defender el campeonato de AEW en All Out. Y adivinen que, Jack Perry interrumpió a Daniel Bryan hoy, Jack Perry interrumpió a Daniel Bryan y Jack Perry apareció en la pantalla de AEW Dynamite. Y Jack Perry dice que como nadie había creído en él, tuvo que hacer su propio camino por sí mismo y que para ello tuvo que sacar del camino a la gente como Tony Khan, Kenny Omega y Darwin Allen. Y de la nada señores, mientras él está hablando en la pantalla grande, aparece Jack Perry con las espaldas de Daniel Bryan y ataca a Daniel Bryan, le pega un rodillazo. Y Jack Perry levanta los dos campeonatos, el de TNT y el campeonato de AEW World Heavy Champions, levanta sin el aire. Y de esa manera, levantando los campeonatos y Daniel Bryan en el piso, termina AEW Dynamite. So Jack Perry quiere ser campeón mundial de AEW en AEW All Out. Tú te imaginas, Jack Perry, el nuevo campeón de AEW. No, por Dios. Qué locura total. Jack Perry, el nuevo campeón de AEW. Eso le rompe el corazón a muchas personas. Muchas personas no están preparadas para tener esa conversación sobre Jack Perry. Y en verdad, mucha gente no está listo. No, no, no. La gente no está preparada. No están preparadas, créame. Créame, créame, créame. Muchas personas no están listas para tener esa gran conversación. Jack Perry como el campeón mundial de AEW. La gente se va a desmayar si yo le propongo esa idea. Y estaría cool. Pero yo estoy de acuerdo. Estaría muy cool tener esa gran historia entre Daniel Bryan, bueno, Bryan Denison. Y me disculpa que yo le digo Daniel Bryan porque está acostumbrado a los tiempos de la WWE. Y creo que sería cool tener ese gran combate entre ellos dos. Creo que sería una buena contienda. Y creo que muchos fanáticos se van a disfrutar ese momento de tener a Bryan Denison contra Jack Perry. Aunque, si no me equivoco, Swerve no tiene, Swerve no se merece una revancha mandatoria. Digo yo. Digo yo. Aquí hay yo latino hablando, diciendo cosas. Señores, mi nombre es señor latino. Prende tu like, que esté la campana. Daniel Bryan fue atacado por, no menciona menos que, Jack Perry. Estamos regalando playera de CM Punk. Para participar, además tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte. El sorteo será el 31 de agosto al final que termine Batch en Berlín. Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde. 31 de agosto a las 3 de la tarde. Hacemos el sorteo. Tienes que dejar tu like, comentar, participa. Estamos regalando playera de CM Punk. Y también tenemos playera de la mami, Rhea Ripley. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que esté la campana. Mami is back. Ahí está, playera de Rhea Ripley. Y tenemos playera de CM Punk. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que esté la campana. Participa ahora mismo. Es gratis. Enviamos a todos los países. Y voy a quise llenar este combate. Daniel Bryan dominando a Jack Perry. Jack Perry está en problema. Jack Perry está en problema. Vamos Jack Perry. Mete mano, mete mano. Si tú quieres ser campeón, tienes que enfrentarte a los Big Dogs. Como Daniel Bryan, papi. Vamos Jack Perry. La mano es hablar, la mano es hablar de decir que tú quieres ser campeón. Tienes que mostrarle al mundo, a Tony Khan. Que tú te mereces ese combate. ¿Qué opinan en el chat, señores? Comenten, 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 comenten. Debe ya a Jack Perry enfrentarse a Daniel Bryan en AEW All Out. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice el pueblo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Interesante esta historia. Estamos rumbo a AEW All Out. También tenemos este sábado. WWE Bash en Berlín. Una tremenda pay-per-view en camino. Comenta, comenta, suscríbete. Activa la campana. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Peleen, peleen, 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 mis hijos! Descen duro, descen duro. ¡Oh, oh, ok, 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 ok! ¡Aprieta, aprieta, 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 aprieta! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado con Jack Perry! ¡El veneno! ¡El papá de Drew McIntyre, Jack Perry! ¡Cuidado, señores! ¡El papá de Drew McIntyre! ¡Ay! ¡También da movida a Daniel Bryan! ¡Rodillazo! D. Bryan, Bryan Denison. ¡Uno, dos! ¡Uh! ¡Por poquito! ¡Por poquito, por poquito, por poquito! ¡Casi, casi, casi, D. Bryan! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡No te rindas! ¡No te rindas, no te rindas! ¡Vamos, vamos, 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 D. Bryan! ¡No te rindas, no te rindas! ¡Tú sí puedes! Señores, el papá de Drew McIntyre, Jack Perry. ¡Dios mío, aprieta! ¡Aprieta, matraca! ¡Ah! ¡Páritas, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, yes! ¡Yes! ¡Yes! ¡Uh! ¡Patada! ¡Se cagó esta vaina! ¡It's finished! ¡It's finished! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dios mío! ¡Qué maldita guerra! Jack Perry vs. Daniel Bryan. ¡Dios mío, qué guerra! ¡Qué guerra! ¡Qué guerra! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esto está venenoso! ¡Venenoso! ¡Dios mío! ¡Señores! ¡Aguien me explique lo que está pasando aquí! ¡Prende tu lag! ¡A ti la campaña! ¡Vamos a estar en vivo directo este jueves a las 10 de la noche! ¡Para hablar de Bash en Berlín! ¡Predicciones de Bash en Berlín! ¡Y también el viernes vamos a hablar de predicciones de Bash en Berlín! ¡Tenemos un fin de semana explosivo! ¡Cuidado con mucha, 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 mucha lucha libre! ¡So! ¡Se acabó, se acabó, se acabó! ¡No me digas que Jack Perry ganó! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Esta maldita sal! ¡De Jack Perry! ¡No te imaginas que Jack Perry gane en Navidad! ¡Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no! ¡Señores, prende tu like, hazte la campana! ¡Ello latino, cierra sección! ¡Yes, sir! Estamos regalando playera de CM Punk. Para participar, además tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte. El sorteo será el 31 de agosto, al final, que termine Bash en Berlín. Bash en Berlín termina a las 3 de la tarde. 31 de agosto a las 3 de la tarde, hacemos el sorteo. Tienes que dejar tu like, comentar, participa. Estamos regalando playera de CM Punk. Y también tenemos playera de la mami, Ria Ripley. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que te da la campana. Mami is back. Ahí está, playera de Ria Ripley. Y tenemos playera de CM Punk. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que te da la campana. Participa ahora mismo. Es gratis. Enviamos a todos los países. Latinoamérica, España, República Dominicana, el Caribe, Colombia, Ecuador, todos los países. Porque andamos a estas playeras. Deja tu like, que te da la campana. ¿Quieres la playera CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya. Solamente tienes que dejar tu like, activar la campana y suscribirte. Chao. Buena suerte. Buena suerte.